...que involucramos la fase 3, y creo que ahora que estamos de acuerdo, la característica fundamental es que anteriormente ha trabajado un tema específicamente de interpersonalización. Y ahora que esta votación de México-Centroamérica y Cuba se dirige también a llevar la competitividad de las cines de nuestra región. Actualmente, Nacional Financiera también se centra como el brazo derecho de este programa y el gestor del programa general de México-Centroamérica y Cuba. Entonces, se dirá un nombre de México-Centroamérica y Cuba, pero a nivel América Latina estamos trabajando todos los países y formados en tres grandes consorcios. Nosotros somos el consorcio México-Centroamérica y Cuba. Esto es como también para decirles que están llevando acciones en regiones latinas, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, este programa lo gestiona un organismo que se encuentra en Bolivia, que se llama CAINCO. Y también hay otro consorcio que se llama el Consor Chile y Venezuela, se llama el consorcio MCV, y lo lleva la Cámara la Confederación Nacional de Industria de Brasil. Bueno, pues somos tres consorcios que de alguna forma estamos viendo las vocaciones sectoriales de cada uno de los países que nos estamos integrando y que estamos ocupando estos recursos de la Unión Europea. Y paralelamente en Europa tenemos un consorcio de servicios de Europa, Bolivia, Universidad, que nos dé también de servicios y que vigilan a una de nuestras acciones, o decirle que los recursos que se estén aplicando a cada uno de los proyectos que desarrollemos, pues tengan el impacto a nivel de competitividad y de internacionalización de las CIMES. Entonces, bueno, somos responsables de la América Latina y todos apostando a la competitividad y a la internacionalización. Y esto no quiere decir que trabajamos separados, sino que también tenemos sinergias para hacer eventos juntos. Entonces, bueno, en México Nacional Financiera hace proyectos, ahorita les voy a explicar qué tipo de proyectos hacemos. Trabajamos también con la TANIETI, con el Erocentro Centro de Monterrey. A nivel de Centroamérica prácticamente estamos trabajando con las cámaras exportadoras, en Guatemala con Hespo, en Nicaragua con Hespo, en Panamá con Hespo, en Costa Rica con Cadezco, en Honduras con El Salvador y Coexpo, en Honduras con S.P.H. que es una federación verdaderamente de educación de autosportadores. Recientemente estamos trabajando también con Honduras con la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, en Cuba con la Cámara de Comercio de Cuba. Entonces, somos, digamos, estos socios del programa que tenemos que trabajar también con... O sea, y esa es nuestra labor, trabajar en equipo con otras instituciones de cada uno de nuestros países. Y en Europa, bueno, colaboramos con muchas instituciones. Al mencionarlo, bueno, estamos con una asociación para el manejo de residuos y medio ambiente que se llama TEN en España. Trabajamos con ONU de París. En Italia, con un organismo que se llama Compañía del Hombre, que también opera temas de tipo social en lo que es Italia. Y, bueno, contribuimos mucho en para ellos de cuestión social. Promos Italia. En Alemania estamos con el Ministerio de Más de Educación e Investigación. A manera de decirlo, ¿no? Pero, dependiendo del tema que estemos tratando, trabajamos muy de cerca con asociaciones que tengan la boca en estos sectores, etcétera, que permitan empujar el trabajo que venimos haciendo en México, Centroamérica y Cuba. Y buscamos siempre trabajar con uno de estos brazos desde Europa que pueda progredir los asistencias técnicas en México para cada una de las empresas con las que estamos trabajando. Gracias.